Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anuala Lumpanabati. Pamela Cortés. Pamela Cortés. Antes de empezar, queremos agradecer a todos los que están en producción ayudándonos, como siempre. Sergio, Dani, Alberto. Y Steffi, que no está aquí, pero está en nuestro corazón. Y al famoso Hotel... Hotel Geneve, que desde 1907, que abrió sus puertas, es el hotel más hermoso y más fotografiado de este país. Escúchenlo bien. De hecho, la primera persona que tomó una foto del Hotel Geneve fue Guillermo Calo, padre de Frida Calo. Entonces, aquí vienen a quedarse todas las leyendas. Vengan a pasar una tarde a comer en los restaurantes del Hotel Geneve. Es de verdad una belleza. Amamos el Hotel Geneve. Hashtag el más fotografiado. Muy bien. Pues bueno, hoy vamos a un episodio improvisadón, como siempre. Improvisado, como siempre, sacándonos las cosas del ano. Así, por nuestros huevos, hace 10 segundos sacamos cada quien 10 películas que creemos que están infravaloradas. Yo como lo abarqué, es películas que se sean infravaloradas con la crítica, pero que también nuestros seguidores siento que no conocen y yo quiero recomendarles porque siento que son películas que deberían de conocer. Es correcto. Sí, efectivamente, nos estamos inventando este episodio, así que las sacamos a bote pronto. O sea, películas que se nos ocurrieron aquí en unos 5 minutos. Entonces, también probablemente los datos no los tenemos tan a la mano, pero esperemos que las busquen ustedes y busquen información al respecto, las vean y las disfruten. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Anuercito, ¿cuál es tu película número uno más infravalorada? Probablemente vamos a tener la misma, es lo que estoy sospechando. Sí, pero eso me la voy a aguantar, me la voy a aguantar. ¿Cómo? Yo voy por ya recomendaciones. O sea, ya, quiero saber cuál es tu... Ready Player One. Ah, no, no. ¿Te referías a esa tú o no? No, no me referías. Bueno, a mí Ready Player One se me hace... Es una gran... ...de las joyas más infravaloradas que existen. Estoy de acuerdo contigo y no la puse, ¿eh? Creo que la audiencia, tanto la audiencia como la crítica han sido muy duras con ella. Fue una película que para la audiencia pasó desapercibida y para la crítica fue como, ah, una diversión más de Spielberg, pero hasta ahí. No, es una joya espectacular. Es de lo más trascendental que ha hecho Spielberg. Totalmente. Y es un orgasmo geek, o sea, además de que los personajes son totalmente empáticos y cualquier güey que ama la cultura popular se puede identificar con Parzival, con toda su banda. O sea... Las referencias que tiene, sí. Es una pinche locura visual y de referencias porque la única persona de la existencia de la humanidad, ni siquiera Scorsese, ni siquiera Francis Ford Coppola, que pudieron haber hecho esta película, es Spielberg, no por talento, hablo de por la capacidad y el poder de conseguir propiedades intelectuales. Totalmente. Para poner en la película, porque si quisiera Scorsese no podría conseguir las referencias que la película necesita. Si es alguien... Las únicas que no pudo conseguir Spielberg fue Star Wars, porque justo era cuando apenas hubo esta compra de Disney hacia Lucasfilm. Entonces como que Disney era muy celoso a la hora de usar a sus personajes. Entonces, pero aún así Spielberg se las ingenió y el cinturón de Parzival es el de Han Solo. Entonces fue como un guiño por ahí. Pero a ver, es una pinche locura. La primera secuencia, la primera prueba en la que Parzival se enfrenta es una puta locura. O sea, es él usando el DeLorean. Sí, es increíble. Pero compitiendo contra la moto de Akira, pero también contra el Batimóvil. Pero está el T-Rex de Jurassic Park persiguiéndolo. O sea, yo como geek decía, como es que no puedo creer que esta película exista. O sea, si creíamos que Avengers Endgame era ambiciosa, esto es ambición. Totalmente. Estás juntando propiedades de distintos estudios, carísimas todas, en una pinche película. Y también la segunda prueba, que es mi secuencia favorita de la película, con todo el contexto que les he platicado antes de la relación de Kubrick con Spielberg. Es un tributo increíble a The Shining. Es hermoso, porque yo no he leído el libro de Ray Pagioano. O sea, mi Ray Pagioano es el de Steven Spielberg. Pero cada vez que veo la película, intento investigar en qué se diferencia del libro. Y dicen que en el libro The Shining no aparece. O sea, sí se sumerge una película, Parzival, pero no es la de Shining. Ah, mira. Entonces, es algo que ahí va la genialidad de Spielberg. Y eso ya la hizo un poco más personal, incluyendo la película que hizo que conociera a uno de sus mejores amigos. Y además, a nivel narrativo, funciona muy bien. O sea, Ray Pagioano es una pinche locura. Y también es muy relevante para la época que estamos viviendo hoy de desconexión humana, de que estamos todo el tiempo apendejados con el teléfono. Y ahorita con el Apple Pro Vision, todavía peor. Estamos a punto de llegar al oasis, literalmente. Es que eso era lo que te iba a decir. Es una película muy relevante, muy vigente y muy importante para estos tiempos. Porque justamente ahora, con la llegada de la realidad virtual, estamos, como bien dices, a punto de llegar a eso. Y además te planteo una distopía en la que, exactamente, existe el mundo real, pero ahora ya todos estamos sumergidos en el mundo virtual. O sea, ya pasamos más tiempo haciendo nuestras conexiones y viviendo una vida dentro de lo digital que teniendo esta conexión uno a uno. Entonces, se me hace muy, muy importante. Y como dices, para todos los geeks y que nos encanta ver referencias, el gigante de hierro. O sea, tiene todas. Y el mensaje, o sea, dice como, no podemos huir del avance tecnológico. O sea, es imposible huirle. Hay que aceptarlo, hay que abrazarlo, hay que aprovecharlo. Pero démonos dos días a la semana, cabrón. Claro, claro. De convivir uno a uno entre humanos, cabrón. Y hay mucho high tech, pero poco high touch. Sí, exactamente. Y también Spielberg es muy bueno descubriendo talento joven. Aquí no descubrió, nada más los lanzó a un estrellato. A Ty Sheridan, o sea, a Parcival, que sí, era conocido, salió en The Tree of Life, de Terrence Malick, pero era el hijo de Brad Pitt, todo chiquito. Y Olivia Cooke, que había salido en Bates Motel. Pero aquí a los dos los lanzó al estrellato y se me hacen grandes actores los dos. Sí, de hecho yo también traigo una película con Olivia Cooke más adelante. Bueno, a ver, mi primera película que, o sea, sí estuvo valorada, pero yo la considero de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Para mí debió haberse ganado todos los Oscars ese año y no lo hizo, que es Arrival de Danny Villeneuve. ¿Cómo no? Se me hace una puta locura. Sí, se me hace una puta locura. O sea, que además vio, hemos visto películas de alienígenas una y otra y otra y otra vez y siempre es lo mismo y siempre tienen esta figura antropomorfa, antropocéntrica, que nosotros nos vemos reflejados en las razas alienígenas como si así llegaran a ser. Y esto es lo que me encanta, es que te plantea unos seres completamente diferentes, como me imagino que serían, o sea, dadas las condiciones ambientales de otro planeta, que tiene una forma de comunicarse completamente diferente, que tiene un aspecto completamente diferente, que por eso es tan complicado el contacto. Entonces, o sea, de entrada, la forma de abordar una raza alienígena de esa manera me parece genial y además también obviamente la historia me parece una belleza y como el plot twist de al final, que no les voy a decir cuál es, pero es de esos que te quedas. Yo estoy a punto de spolearlo. Y cállate, que te quedas muy impactado. Sí, no, ya sé, pero nada más justo eso se me hace lo mejor de la película, ese formato, porque tú crees que va para un lado y crees que se está dando cierta información de los personajes, pero luego le da la vuelta y era totalmente diferente a lo que tú creías, pero qué coraje que no podemos hablar con spoilers, porque no me puedo invagar. Exacto, pero grandes actuaciones, Amy Adams, Amy Renner, me parece una belleza. Y ese año, no sé si recuerdan, pero estaban en, para mejor, ya sé que mucha gente dice, ah, es que los Oscars valen verga, pero la verdad es que no es cierto, o sea, los premios son importantes. Estaba, fue el gran año de la confusión de Moonlight contra La La Land y la que debió haber ganado era Arrival, señores. Entonces no es un tema de Moonlight contra La La Land, era el tema de que Arrival debió haber ganado. Entonces, bueno, pues esa es mi película que considero muy infravalorada y se me hace de lo mejor que ha traído la ciencia ficción en toda la historia de la ciencia ficción. Muy bien. Yo, es que yo soy muy fan, o sea, mal pedo, de las películas del holocausto. O sea, creo que es un... Spielberg Jr. Sí. Sí, sí, sí. Hasta mi familia es como, güey, ya, cabrón. Sí, sí, sí. Este, pero hay una película en particular que cada vez que hablas con la gente de películas del holocausto, pues te mencionan obviamente las obvias, ¿no? La lista de Schindler, La vida es bella, este, El niño y la pijama de rayas, ¿no? Eso me caga. Hay una película que me hace de las más impactantes y más trascendentales. Se llama Son of Soul. Ah, buenísima, la de los cuerpos. Sí, o sea, es que en el campo de concentración en Auschwitz había una división de prisioneros. Les decían el Ludwaffe, perdón mi alemán, pero era una sección privilegiada, obviamente entre muchas comillas, de prisioneros, en donde les permitían tener más vida con tal de que hicieran el trabajo sucio de los nazis. Cualidad de trabajo sucio, empujar a los prisioneros hacia la cámara de gas y una vez que hayan muerto todos, extraer los cuerpos y cremarlos, ¿no? O sea, hacían cosas asquerosas. Habla de un prisionero que está ahí en el lugar más asqueroso que la humanidad ha visto, pero el formato es muy interesante porque nada más está enfocado él, pero el fondo siempre está desenfocado. Diciendo como, este güey nada más está concentrado en sobrevivir, o sea, consigo mismo, y está ignorando todo lo que sucede alrededor, porque si realmente se enfoca... Se empiezas a involucrar. Está de la verga. Pero eso cambia cuando un día ya mandan a los prisioneros a la cámara de gas, van a extraer los cuerpos y hay un niño que sobrevivió. Entonces el güey dice, encuentra la esperanza. Bueno, el niño sobrevive, llega a los nazis, el doctor nazi lo checa y el hijo de puta lo mata. Entonces el güey encuentra la esperanza en el peor lugar del mundo y su objetivo a lo largo de la película es encontrar un rabino que le pueda dar un rezo final al niño para enterrarlo y que muera en paz. Entonces vemos durante toda la película cómo este güey se las ingenia para lograr eso y el final es súper poderoso porque está abierto a la interpretación. Entonces puedes tener discusiones de horas y horas con la gente de qué significa esa última toma de la película. Es un felicito, querido Anuercito. Me encanta Son of Soul. No, mami, es un peliculón. Nada más la vi una vez y no me acuerdo de muchos detalles, pero me acuerdo que es una película poderosísima y muy impactante. Sí, yo en número dos tengo Animales Nocturnos de Tom Ford que se me hace un pinche peliculón. ¿Qué pedo con Tom Ford? Es de esos cabrones que nació que todo hace bien. Muy talentoso, muy talentoso. Hermoso, pero es excelente diseñador, excelente para el marketing, ahora es director de cine. Todo hace bien ese cabrón. Sí. Y es una película que... O sea, yo siento que a todos los que nos gusta contar historias, escribir historias, es muy apasionante porque como que... El simbolismo. El simbolismo. No, y además, pues es la historia de una mujer que es Amy Adams. Oh, mira otra vez, Amy Adams, maravillosa actriz, que recibe el borrador de una historia que escribió su exesposo. Correcto. Me parece. Correcto. Y entonces ella va leyendo esta historia, pero se va viendo reflejada, va viendo reflejado al esposo. O parece como si estuviera escrito sobre ellos, pero no, como que al final no sabes de qué va la historia. Y el guión trata de de un tipo que va a vengar a su esposa y a su hija que fueron secuestradas y violadas y... Y esa escena en particular. Asesinadas por tres cabrones en una carretera. Por Aaron Taylor Johnson, que ya no el Golden Globe, ¿no? Aaron Taylor Johnson y sale también este... Carl Luzman, que es con quien yo hice la película de God is a Bullet. Ah, cabrón. No, pero esa secuencia de cuando Aaron Taylor Johnson los intercepta en la carretera. Esa tensión y ese estrés. Yo en el cine sí dije, me voy a desmayar, cabrón. O sea, literalmente yo no podía más. Y ahí sí me entró un miedo de yo no quiero tener una familia porque yo no podría... O sea, qué miedo que me pase esto con mi esposa y con mis hijas. O sea, sí me generó un terror interno muy cabrón porque está tan bien ejecutada que te mueve todas las pinches entrañas del cuerpo. Y es J.G. Y también es tan rica de simbolismos que el final es precioso en el sentido de que todo conecta a la perfección. Sí. Y es una película de redemción interesante. Sí. Nos encanta Nocturnal Animals. Y sí, la considero muy infravalorada. También este año fue probablemente lo mejor que vi y pues creo que sí estuvo nominada a Mejor Película pero no... Yo me acuerdo que nada más Aaron le fue bien. O sea, Aaron fue como el que destacó por su ocasión que es merecidísimo. También Michael Shannon Michael Shannon estaba nominado por ahí. Y también sale el que sale Elrond en Rings of Power. Ah, ya. No me acuerdo de él en la película. Sí, es uno de los tres. Es Carl Glussman, él y Aaron Taylor-Jones. Aaron Taylor-Jones como se roba el escenario pues los demás pasan desapercibidos. Ok, yo me voy por ahora por una película que se llama a esta tengo que leerla porque es un pinche de todas lenguas. Martha, Marcy, May, Marlene. Ah, la del culto. Sí. Ah, esa está buena también. Con Elizabeth Dolsen. Ajá, me apasionan los cultos, Charles Manson y todo ese tema. Justo sale Elizabeth Dolsen con una actuación espectacular y habla de una chava que regresa a su casa después de haber estado quién sabe dónde y está huyendo de su pasado. ¿Y cuál es su pasado? Haber sido parte de un culto en donde la maltrataron tanto psicológica y físicamente. Y es la película más fuerte que he visto de cultos. Igual con un final abierto, abierto la interpretación, pero es una película que yo descubrí no sé por qué, pero cuando la vi dije no puedo creer que no haya visto esta película antes porque no sabía de su existencia. Sí, es que quiero buscar porque esta directora, me parece que es una directora. No, es hombre, es el que dirigió The Iron Claw. Ah, era lo que te iba a decir, es que apenas vi que el director de esa película había hecho algo reciente muy bueno. Se llama Sean Darkin. Ajá, ajá. Ok, sí. Quería saber quién era el director porque había leído eso hace poco. Y lleva pocas películas pero es un directorazo. Sí, es cierto. Lleva dos home runs. Y tiene otra muy buena también. No sé cuál sea. Bueno, mi siguiente película es Dolemite Is My Name, que me fascina esa película. También siento que pasó muy sin pena ni gloria. Y también, a mí me encantan las películas sobre hacer películas. Y esta, este, te cuenta la historia de, ¿cómo se llama? Ray Moore? Roger Ray Moore. Que era un, pues un tipo que se creó este personaje que se llamaba Dolemite que, pues, empezó como standopero y hacía, contaba historias de manera muy cagada y poco a poco empezó como a ganarse esta fama haciendo sus rimas y contando sus historias hasta que se le ocurre hacer una película de este personaje que se llama Dolemite y con tres varos decide, pues, lanzarse a hacer lo que pueda. Entonces, yo siento que es muy apasionante para las personas que nos, que amamos el cine y que nos, que quisiéramos hacer cine, ver cómo alguien con pocos recursos logra hacer una película es increíble. El personaje es maravilloso, te mueres de la risa, además es una comedia muy auténtica, sale esta Divine de Joy Randolph que se acaba de ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por The Holdovers y en esa película también siento que se la roba, o sea, yo cuando la vi me hizo reír, llorar y no sé, como que siento que tiene muchísimo corazón. Es una película increíble que es súper conmovedora, es muy inspiradora y te enseña que con buenos amigos y con muy poco puedes hacer muchas cosas. ¿Sabes qué? No tenía mi lista, pero acabas de desbloquear una que quiero compartir. Ajá. The Disaster Artist. Ah, también es muy buena. De James Franco. Eso sí siento que está valoradona para lo que es, ¿no? Yo siento que la gente no la conoce, no tienen ni idea, o sea, también porque tienes que tener un chingo de información para querer ver la película. O sea, antes que nada les voy a contar el contexto. Pero esta está en tu lista o no? ¿O esta ya vas a contar? No, esta la acabo de sacar. Por eso, pero entonces te vas a echar 30. No, borro una, borro una. Ok, está bien, borro una. O sea, lo que pienso. Pero vale la pena mencionarla porque habla de un director real que se llama Tommy Wiseau que es considerado el peor director de la historia del cine. Es un güey que hizo la película de The Room. Sí, pero es un güey súper random que la gente no sabe ni qué edad tiene ni de dónde saca el dinero. O sea, porque él financió toda la película de The Room que es considerada la peor película de la historia. ¿Por qué? Porque es una película que pretendía ser drama, pero como está tan mal dirigida, tan mal actuada y tan mal producida y tan mal todo, se convirtió en una comedia. Como comedia involuntaria. Sí, entonces, se hizo muy famoso por eso. Entonces, James Franco adquirió la propiedad intelectual de la vida de este güey e hizo la película de cómo fue que hizo The Room. Entonces, es de las mejores comedias que hay. James Franco ganó el Golden Glove. Y su hermano, ¿no? También sale. Sí, Dave Franco también. Son los protagonistas. También sale Seth Rogen que es también el productor. Tiene muchos cameos de JJ Abrams. O sea, hay muchos cameos por ahí. Pero es una película que para realmente disfrutarla tienes que investigar un poco sobre Tommy Wiseau, ver The Room para que veas a qué te estás enfrentando y luego ya ver The Disaster Artist para que veas la historia de este güey random que hizo la peor película de la existencia del cine. Muy simpática. Es una gran, gran película. Y con un buen mensaje y habla sobre la hermandad y el compañerismo y todo esto. Muy bien. Me gusta The Disaster Artist también. Yo luego tengo competencia oficial que de verdad me encanta esta película de Mariano Cohn y Duprat. No sé, son dos directores españoles. Es una película que trata sobre, igual, es una película sobre hacer películas, sobre un empresario. Es que toca tantos temas tan brillantes. Es un empresario que quiere trascender y dice, ¿cómo voy a trascender? Bueno, pues hagamos una película. Él no sabe nada de cine, solo tiene varo. Y entonces contrata a la mejor directora del momento, una mujer acá muy artista, muy autora. y a los mejores actores también del momento. Uno pertenece como al círculo de los grandes maestros del método, de la actuación y el otro es un actor comercial que es Antonio Banderas y la verdad no recuerdo cómo se llama el otro actor, pero es maravilloso. Entonces, esta directora que mete a estos dos actores de universos y de métodos completamente diferentes que tienen que aprender a congeniar y a trabajar juntos lo somete a una cantidad de pruebas durante la preproducción que son terribles y que los hace sufrir y que los pone al límite y también como para contrastar justamente sus métodos y que va también muy ligado a la historia que quieren contar en pantalla. Es como si pones a William Fredkin a dirigir a La Roca y a Danny Day-Lewis. O sea, un director que pone en situaciones extremas a sus actores con el pinche actor más comercial, superficial y con un pinche actor de método. Exacto, pero además de que aprendes mucho y empiezas a cuestionar también mucho qué tanto es una mamada esto de ser actor de método y qué, o sea, cuáles son las herramientas también más efectivas que puede usar un actor para llegar rápido a esa emoción o no. Y también te habla mucho sobre qué es el arte, quién dice que eso es arte. El cine también hay mucho este tema de la mamada de los festivales y quién gana y por qué gana y lo que significan los premios. O sea, se cuestiona mucho el tema del arte de los premios y también mucho sobre la trascendencia de una persona como es el empresario y qué tanto también le importa el arte a este tipo de gente que de pronto produce para orinar y poner su nombre en las obras artísticas. O sea, se me hace una película que por todos lados tiene muchísimo, pues sí, muchísima carnita. Y sí, está infravalorada porque cuando se vio en el cine ni siquiera estaba anunciada. Yo la fui a ver porque no había nada que ver ese día y porque vi al cast y dije, bueno, está bien interesante. es Penélope Cruz Antonio Banderas. Y me fascinó. porque también llegué sin saber de qué chingado sea la película. Entonces me iba impresionando porque la película va evolucionando en lo que va cambiando y te lleva para otros lugares que ni siquiera esperabas y el final ni te lo debes venir, la verdad. Claro, exacto, es que también tiene un final súper inesperado y también mucho del discurso. Se burla mucho de cómo es la industria y cómo son los festivales y cómo la gente intenta intelectualizar la visión de un director. Me encanta cuando Penélope Cruz le dice a la conferencia de prensa y le dice eso es intelectualmente perezoso. O sea, que quieras resumir mi película a que tiene una ideología o un discurso se me hace brillante en todos los sentidos. Es una gran película. Bueno, mi siguiente recomendación y creo que para estos tiempos que estamos viviendo es sumamente importante de ver y analizar es The Hunt de Matt Mickelson. Pero se te hace infravalorada. Con la crítica, no. La audiencia no la conoce. Cada vez que le digo a la gente ¿ya viste The Hunt? Porque hasta estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Pero tengo que, o sea, la audiencia a la que estamos dirigiendo ahorita para recomendarla no la conocen y las quiero, o sea, creo que es muy importante de ver. Habla de cómo un rumor por más falso cierto que sea te puede destruir la vida. O sea, literalmente, entonces habla de, o sea, es un profesor de primaria, kinder, no me acuerdo bien. De kinder. De kinder, que era el favorito de todos, era un tipazo, o sea, todo el mundo lo amaba, tenía muy buena relación con todos y un día una niña de su salón este, lo acusa de haber abusado de ella y a partir ves de cómo le va cambiando la vida a ese güey a raíz de este rumor y la película es totalmente desgarradora. Sí, es terrible. Y es de las, o sea, la última toma de la película es de las tomas más impactantes, de las últimas tomas más impactantes que he visto en el cine. Sí, porque te dice que nunca vas a huir de eso. Spoiler. Spoiler. Sí. Bueno, pero, pero sí es, es impresionante y como algo que empieza como un, una confusión, como que va creciendo como bola de nieve y ya, y te jode la vida. Sí, sí, entonces ahorita en la etapa de cancelación, pues hay que tener cuidado con eso porque un puto rumor le puede ir a arruinar la vida a alguien inocente, literalmente. No, y cómo también tenemos esta idea de que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad y la neta es que no es cierto, los niños mienten un chingo y malinterpretan muchas cosas y viven como entre el sueño, no saben ni diferenciar una cosa de la otra y muchas veces inventan cosas que no son ciertas y entonces hay que tener mucho cuidado con esas preconcepciones y esas, ajá, o sea, esas ideas que tenemos de que las cosas son así o las mujeres nunca mienten, los niños siempre dicen la verdad, no es cierto, las cosas no son así, o sea, maduremos. Ok, yo tengo otra que me fascina que es School of Rock de Richard Linklater que se va a hacer muy infravalorada, se va a hacer una gran, gran película de, bueno, obviamente Linklater pues lo conocen, es el que hizo la trilogía de Before, es el que hizo Waking Life, o sea, tiene una boyhood, o sea, tiene una filmografía muy buena, pero School of Rock se me hace como una joyita ahí que tiene escondida sobre este, pues, músico frustrado que necesita pagar la renta y entonces decide usurpar el lugar de su roomie al que le había llegado como una solicitud de que si quería dar clases en un lugar como maestro sustituto y llega, sustituto, perdón, y llega este güey a presentarse y entonces obviamente de nociones académicas no tiene idea, entonces decide agarrar estos niños y empezarles a enseñar música, y entonces, o sea, el que es todo un apasionado del rock, ahí les enseña que este, no sé, ACDC y Deep Purple y Anwar ya volvió a tirar el teléfono, es un clásico que Anwar tiré, el teléfono en este espacio, señores. O sea, hay que hacer un recap. Sí, hay que hacer un recap de todas las veces que tiras el celular. Y entonces, y a los que no tienen talento musical, los enseña a todos estos elementos y áreas que hacen de un músico algo chingón, o sea, a unos los entrenan en publicidad, a otros los, les enseña a ser los managers, a otros a los que hacen video mapping, el equipo de luces. Entonces, también te enseña mucho de que un artista, sobre todo, o sea, ya sabes, en los grandes niveles, nunca es un artista solo, es un equipo de gente que hace que las cosas pasen. Entonces, se me hace una película increíble, muy poderosa, muy divertida. Jack Black es un pinche ídolo. Entonces, sí, me encanta School of Rock. Entonces, aprovechando Jack Black, ¿tú se los estás sacando la manga ahorita? No, no, esta es mi lista. Creo que cuando, es una película que, creo que la crítica fue, a lo mejor, muy pesada con ella y creo que, ahorita la audiencia ya no habla de ella. Por ejemplo, cuando hablamos de Peter Jackson, hablamos mucho de Lord of the Rings, así, ¿no? Pero tiene una joya ahí que para mí es igual de importante, digo, no a ese nivel, pero hizo algo muy importante que yo no había visto antes, que es King Kong. O sea, su versión de King Kong, la de Peter Jackson, me fascina, o sea, me fascina en todos los sentidos porque sí cuenta al 100% la historia de King Kong. O sea, al principio estaba todo el tiempo del mundo, con toda la libertad del mundo, de presentarte a los personajes. A Jack Black, a Naomi Watts, a Adrian Brody, o sea, entonces, tú, como audiencia, vas empatizando con los humanos, que eso es muy importante. En las películas de monstruos, si no te enfocas en los humanos y te enfocas más en el monstruo, valiste para pura madre. Entonces, lo que hace bien ahí... Porque es un tipo de reflejo, contraste... Entonces, bueno, toma el tiempo de presentarte a los personajes. Y luego, cuando llegas a Skull Island, Skull Island es un pinche lugar tenebroso a mamar porque tiene un chingo de obstáculos. Tienes a los caníbales que dan un chingo de miedo, a los insectos, a los dinosaurios y a King Kong, ¿no? Entonces, ha habido muchas representaciones de King Kong ahorita con Skull Island justo que no tienen esa esencia tenebrosa que Skull Island debería de tener. Es un puto lugar de la verga, ya sabes, que está destinado para que ningún pinche humano sobreviva ahí, ¿no? Y luego, este, toda esta secuencia de Nueva York, la clásica de que King Kong se enamora de Naomi Watts y que, este, que trepa el Empire State y lo matan y toda la historia siempre. Entonces, se me hace de esas películas donde, como Lord of the Rings, sientes que fuiste a un viaje completo y que no te faltó nada. O sea, a mí de esa película no, o sea, empatece con los personajes, viví la experiencia de Skull Island, este, me enamoré de la relación de King Kong con Naomi Watts. Entonces, me satisfació de una manera impresionante. Entonces, siento que, ah, también tiene Anthony... Satisfiso, pero... Satisfiso. Te lo juro. Satisfiso. También tiene, fue el nombre, este, bueno, tiene un cast impresionante, Andy Serkis. Ah, y a Toby Kevill. Entonces, tío, que tiene, y, y, creo que el corazón de la película está en la relación de los personajes. O sea, la relación de Toby Kevill con, con el admirante del barco, este, Jack Black como un cineasta frustrado que quiere retratar al monstruo más grande de la humanidad. Entonces, también te puedes simpatizar por ese lado y luego hay un triángulo amoroso entre Adrian Brody, Naomi Watts y King Kong. Entonces, a mí se me hace esa película preciosa y de las mejores películas para mi gusto que he visto, o sea, de experiencia completa, ¿sabes? O sea, no me faltó nada. A mí me gusta más la versión de los 30. No seas cabrón, ¿de verdad? Sí. Más que la de Peter Jackson. 100%. Como que se me hace que se centra más en el justo el hecho de que es una película de hacer películas, pero bueno. Bueno. Ok, yo después tengo Neon Demon de, es... Nicolás. Nicolás Winding Breffen, no sé cómo se pronuncia su nombre. Sí, sí. que me parece también una maravilla. Cuenta pues esta historia de una chava que es aspirante a modelo y que poco a poco se va introduciendo a este mundo y las rivalidades ahí mismo la vuelven como un objeto de envidia, pero a la vez deseo, pero a la vez ganas de destrucción que es una locura estética es espectacular. Cuando todo empieza a desatarse, la locura, también se vuelve muy... Y es muy interesante el punto de que... O sea, es muchas veces el deseo de ser alguien. O sea, es como una paradoja chistosa en la que... Porque es muy simbólico el hecho de... Es que si no les voy a contar el final. Sí, no, no. Pero bueno, del consumo, del consumo de... Y el fanning está muy bien. El fanning está... Está espectacular. También salió esta Billie Kershaw, que es una modelo que cuando yo estaba en la industria de la moda era bastante grande y después se fue más como por el lado de actriz que también salió en la de Old de Night Shyamalan y también salió en la serie de Florida Man. Es muy buena actriz, de hecho. Creo que el director es daltónico, ¿no? Porque creo que por eso satura mucho los colores. ¿Meta? Sí, se unió así. Ay, yo no sabía ese dato. ¿Puede ser? Sí. Seguémoslo. Pero bueno, me parece una película increíble con un gran final y muy estilosa. Con el estilo de Nicholas Winding Refn, que es visualmente muy impactante. Muy bien. Este, yo, un día, también me gusta ir como a Blockbuster o, bueno, ya no, a Mix Up o a Best Buy o así a... Ah, no, al viajero en el tiempo. No, cuando iba, porque la vi muy chiquito. Y te dicen ahí como, yo iba a comprar películas, no a rentar, a comprar películas y había una estampa que decía de las películas más, que más le gustan a Tarantino. Dije, no, mano, tengo que comprar esto. Si a Tarantino le gusta, es por algo. Y es una que se llama Battle Royale. Battle Royale. Es una película... Sí, le pusieron presenta, Quentin Tarantino presenta. Tarantino hace siempre mucho, o sea, como le gusta mucho el cine de todas las nacionalidades, ha traído mucho cine internacional hacia Hollywood. Y gracias a él, Bon Jong-ho estuvo en la boca de Hollywood porque Tarantino influyó mucho en eso. Bueno, también Hero. Exactamente. Que es espectacular. También la trajo Quentin Tarantino. Y Battle Royale es una de esas, pero siento que no tienen la fama que debería. Es una película japonesa que habla de un grupo... Habla como el gobierno ya no puede controlar a los chavos porque están de la verga, o sea, están siendo muy rebeldes, muy agresivos. Entonces, abren como un protocolo de hacer una especie de Hunger Games en donde seleccionan a un salón de clase random de alguna escuela random y los ponen a competir en una arena hasta que uno sobreviva. O sea, literalmente Hunger Games... Es un Hunger Games brutal. Sí, pero es un... Sí, es más brutal que Hunger Games. Sí. O sea, lo más bonito de la película es que tiene demasiado corazón. O sea, tiene demasiado corazón y pues es desgarrador porque es gente que creció juntos en el salón, eran muy amigos y ves cómo poco a poquito esta relación se va destruyendo porque pues tienen que matarse para sobrevivir. Y luego cuando te enteras quién está detrás de esto, todavía es más desgarrador. Pero es que también, o sea, es precursora de Hunger Games, del juego del calamar, de Alice in Borderlands, de todas esas, es como el... de donde surge todo. Sí, se la recomiendo mucho. Battle Royale. Sí. Hay una secuela que ya nunca vi, pero es una porquería. ¿No neta? Sí. Bueno, esta ya la habíamos mencionado en nuestro episodio con Karime Pinter, pero también yo la considero una gran película que es Spontaneous. Ah, ese me encanta. Sí, a mí también me fascina y ya lo había comentado, yo la vi en un avión y dije, ay, a ver, esta se ve divertida, se ve que es como una comedia cagada, esas para pasar el rato y luego le empezó, o sea, le estaba viendo y muy rápido te saca de pedo porque te dice, te plantea la situación que de pronto en una escuela los niños empiezan a explotar de la nada. Es como un tipo de pandemia, pero nadie sabe de dónde viene, nadie sabe qué está pasando de pronto y además son los niños de una generación en particular. Es contenida, sí, exactamente. Y nada más todos están esperando el momento en el que van a valer madres y es una película que además tiene romance, pero horror, drama, como que tiene todos estos géneros mezclados y te dice, y también lo habíamos mencionado en el episodio de Karime Pinter, bueno, lo había mencionado, que a mí algo que me gusta mucho de esta película es que siempre estamos buscando explicaciones a las cosas y en una película como que de pronto exigimos que nos digan de dónde viene la pandemia, o sea, como que tenemos esta curiosidad de saber y al final aquí no te dicen nada, o sea, es como, no, así son las cosas, así de pronto son los, no sé, las propias pandemias, es como, ¿de dónde vino? ¿Quién sabe? Nunca lo vamos a saber, pero eso no es lo importante, o sea, te habla mucho de que te atrevas a vivir la vida como si fuera el último día tal cual porque no sabes cuándo te va a tocar, a esos niños que viven, que llegan a esta situación en la que están al límite, de pronto es como, pues atrévete a ser tú, no sabes qué va a pasar, no hay una explicación, la vida es muy asimétrica, no es como que te portas bien, entonces te voy a ir bien, así no funciona la cosa, entonces de pronto es, las cosas, la vida también es sufrimiento, drama y tienes, y para vivir la experiencia humana, pues estás expuesto a todo eso y es parte también de lo hermoso que es vivir, entonces, bueno, me parece una gran película. Bueno, yo me voy a echar dos back to back porque tienen relación. ¿Quién te dio permiso, Anu? Era una y una. Yo soy el líder aquí. Creo que Shia LaBeouf desapareció de la industria un buen rato y luego regresó, echó dos películas muy buenas back to back, creo que no tuvieron el impacto que merecen, una es Honey Boy. Ah, esa no la vi. ¿No viste Honey Boy? Es el biopic de Shia, o sea, él interpreta a su papá y habla de esta época cuando no tenía ni un centavo y su papá lo sobreexplotaba y es cuando él empezó a trabajar en Disney Channel y en estos canales, entonces preciosa la película. Shia LaBeouf está espectacular en su producción y la dirige una mujer, no acuerdo su nombre, pero muy buena también. Y la otra que se echó back to back fue una que se llama The Peanut Butter Falcon. Ah. Una película, es como un coming of age road trip movie, muy bonito. Y como body film de que se enseñan el uno al otro. Exacto, habla de Shia LaBeouf, es un prófugo que está metido en pedos, que se cruza por azares del destino con un niño con síndrome de Down que sueña con ser luchador. Luchador. Ver sus problemas y alcanzar sus sueños. Muy bonita, la recomiendo mucho. Está linda. Yo les tengo una que se llama Unsane, que es de Steven Soderbergh, que ya sabemos que Steven Soderbergh cada año dice que se va a retirar, pero no lo hace y que mucho despide, pocas ganas. Tiene de irse y entonces siempre regresa Steven Soderbergh con algo nuevo, lo cual me da mucho gusto porque es un gran director, hace cosas muy buenas. Y esta salió después de que había hecho la de, efectos secundarios con Rooney Mara y Jude Law y todos esos y ya había dicho que se iba a retirar, pues no, regresó con Unsane. Es una película donde sale Claire Foy, la que sale en The Crown y trata sobre una chava que tiene un acosador, que se tuvo que mudar a otra ciudad porque tiene este tipo que la está persiguiendo y entonces pues también te plantea muchas situaciones que viven las personas que han sufrido este tipo de cosas, o sea, como que tienen que cambiar de teléfono, todo el tiempo viven como que con esta paranoia y de pronto ella pues está teniendo todos estos pensamientos que son muy negativos, decide ir a un hospital a decir, bueno, pues quiero que me den terapia, lo que sea, pero es como la pesadilla de cualquier persona, llegar a un lugar que se supone que es un lugar para salud mental y de pronto firmar un papel donde ya no te dejan salir, o sea, es como la pesadilla, yo creo que, de cualquier persona y entonces ella por mucho que intenta explicarles que no es un error, es que yo no debería estar aquí, más loca parece y más la retienen ahí y entonces de pronto pues se aparece o no, como quieran verlo, la persona que la está acosando. Y algo que también me impacta mucho de esta película es que fue grabada con un iPhone en siete días. Ah, no sabía. Ajá, entonces, pues es un peliculón la verdad. Sí, me gusta mucho y el final es muy bueno. Luego yo, Ari Aster yo lo admiro mucho y Harry Tarry, bueno, y Midsommar son grandes. de mis favoritas de terror, de género, pero Midsommar me encantó, o sea, se me hace fascinante, pero es un terreno que yo ya había explorado antes. Una película que se llama The Wicker Man de los setentas. Es que esa película es brillante porque es muy parecida a Midsommar de que... Es folk horror. Exacto, es de un policía que va a investigar a una isla la desaparición de una chavita. Entonces, a lo largo de la película se intenta investigar el caso, pero pues los del pueblo le dicen que ni la conocen ni se sabe nada de ella. Es como, es un pueblo de 200 habitantes, ¿cómo no van a conocer a la chavita que vivía aquí? O sea, como que no se lo puede explicar y va investigando y entre más adentro a la investigación de esta isla, más cosas perturbadoras va a encontrar pero no es como que sean malos ellos, es una cultura diferente, al igual que Midsommar. Pero lo divertido de esta película es que es un musical. Entonces, es una película que toma muchos riesgos y funcionan. Entonces, a mí me encanta y se la recomiendo y más, si ya les gustó Midsommar, vayan a ver El Antecedente, que es de Wicker Man. Muy bien. Gran película. Pero la de los 70's, porque luego hubo un remake con Nicolas Cage. Eso no, es la de los 70's. Ok, yo les voy a recomendar una película que se llama Thoroughbreds. Thoroughbreds. Me suena, ¿no? Pura sangre. No me acuerdo cómo le pusieron en español. A ver, busca el telenombre en español. Pura sangre. No, busca Thoroughbreds. Sale Anya Taylor-Joy con Olivia Cooke y Anton Yelchin, que en ese momento todos eran como actores incipientes que prometían bastante. Nuestro querido Anton Yelchin murió de la manera más extraña del mundo. Fue atropellado por su propio coche. Y una lástima porque me parecía un extraordinario actor. Ese cual hablas perfectamente, sí. Se trata sobre dos chavitas que son un poco polos opuestos y una le empieza a dar como asesoría a la otra. Pura sangre. De pura sangre, ajá. Le empieza a dar asesoría a la otra de algo de la escuela y entonces empiezan a complotear y a planificar el asesinato del padrastro de una de ellas. Y entonces consiguen a este chavo que es Anton Yelchin y que creo que es el que les presta la pistola. No me acuerdo muy bien cómo está la situación, pero es una película donde brillan las dos como actrices muy cabrón y a mí que me encantan todas estas historias de crimen, también se me hace fascinante y también el final porque, bueno, no les voy a contar, pero está muy bueno. Ya, para yo cerrar las mías, esto ya es más personal, o sea, creo que ya lo he mencionado antes, pero siguiendo mi trayectoria spielberiana, años más adelante entró uno de sus padawans a regresar al cine, a su estilo, sus narrativas, la ciencia ficción, que no le salió tan bien como debería porque más adelante replicaron su fórmula y sí funcionó. Ya sé a dónde vas, ya sé lo que vas a decir, Super 8. Super 8 se me hace... Pero no se me hace infravalorado así. Pues la gente no le gusta. A mí me encanta. A mí también me encanta y... Y justo ese la precursor de Stranger Things. Y no le fue bien, o sea, por eso porque... O sea, JJ con esta película tenía la intención de traer el ambiente ochentero, spielberiano, al cine moderno, fracasó. O sea, no tuvo tanto impacto con la audiencia y la crítica... Es también un tributo a E.T. Exactamente. A todo Spielberg, a todo Spielberg, a Stand By Me, o sea, todo ese cine de esa época. Una historia preciosa y qué te voy a decir, este... Y más adelante los hermanos Duffer replicaron la misma fórmula con Stranger Things, pero a ellos sí les salió. Este... Entonces sí... Pues siento que es más porque tal vez el nombre no fue muy atractivo o algo así, que la gente no la fue a ver pero quien la ve yo siento que la ama. Es una buena película. Yo creo que hay gente que literalmente cuando ve la película todavía no entiende por qué se llama Super 8. Por la camarita. Sí, obviamente, por los 8 milímetros. Pero... Pero sí, es una película preciosa, se me hace divertida, se me hace prima hermana de E.T., pero hacía un toque más oscuro y el final... Ah, y el score, no mames, la música. La música, bueno, y el soundtrack porque también tiene mezcla canciones. Don't bring me down y así al principio. Tiene unas secuencias muy chingadas. Y los personajes son totalmente empáticos. Me encanta la actuación de El Fanning en esa película. Exacto. Un caso brutal. De los dos, El Fanning tuvo una carrera muy prometedora. Creo que el chavito como que no ha hecho nada relevante desde entonces, ¿no? Sí, Yo no sé ni dónde está. Yo tampoco lo he visto. Y de hecho, muchos niños de ahí que son muy talentosos, nada más hicieron eso ya. Por ejemplo, el gordito. Ajá. Se me hace el corazón de la película y no he hecho nada desde entonces. Entonces, se me hace infravalorado en muchos sentidos, pero es de mis favoritos. Ok. Es que tú echaste dos back to back por tu formato que te sacaste de los huevos, pero entonces yo tengo dos que ahora tengo que echarme back to back. Muy bien. Gracias, Anwar. He hecho otras, si quieres. No, no, no. Tengo esta película que no sé si ya la viste, se llama Sexy Beast de Jonathan Glaser. Que ahora, bueno, Jonathan Glaser, como bien saben, está sonando mucho porque se llevó el premio de Mejor Película Extranjera por la zona de interés y hizo este discurso y está haciendo todo un cagadero y Hollywood unos están a su favor, otros están en contra y todo es toda una gran polémica alrededor de Jonathan Glaser y su discurso en los Oscars. Pero bueno, antes de que hiciera la zona de interés, tiene esta película con, con, con este actor que me fascina, con Ben Kingsley, Ben Kingsley, que se trata sobre un criminal retirado que de pronto recibe la visita inesperada de un ex socio, ex cómplice, psicópata, y que le ofrece hacer un último atraco. Ya sabes, y obviamente pasan cosas muy, pues muy locas y muy desenfrenadas. y la verdad es que me gusta, es muy estilosa. A mí me gustan las películas que tienen mucho estilo y esta película tiene eso como que, como que se siente un poco como película del Golden Choice a propósito, pero es parte del estilo y me parece increíble. Es muy emocionante, las actuaciones están brutales, entonces, chequenla, Sexy Beast de Jonathan Glaser. Y mi siguiente es probablemente una de mis, no sé si podría ser considerada comedia romántica, pero es mi tipo de comedia romántica, yo que no soy tan fan de ese subgénero. Beginners. Me encanta Beginners, es como mi tipo. O sea, es agridulce, es... Y también, o sea, es la historia de un... Como que tiene muchas aristas, ¿no? La de Ewan McGregor con Melanie Logante y Christopher Plummer. Se supone que es un tipo que está deprimido, él, de pronto, su papá decide salir del clóset a los 70 años y a tener su novio y a vivir todas estas experiencias que no pudo porque vivía, obviamente, creció en una época que era mucho más restringida y donde creían que podías cambiar o podías modificar tu naturaleza y él de pronto decide salir del clóset y vivir la vida y de pronto le da, creo que cáncer y... Y bueno, spoiler alert, fallece. Y entonces es Ewan McGregor... Este episodio contigo es... Ya no las vean, yo se las cuento. Ya se las cuento. Bueno, ya... Pero todo el mundo ha visto Beginners, ¿no? No, no, no creo que todo el mundo y entonces es esta historia de Ewan McGregor que está como intentando pues... pegar, surcir las partes de su alma y entonces conoce a una chava en una fiesta de disfraces y entonces se empiezan a pues a enamorar pero es como la unión de dos fallas y eso es lo bonito que... Lo que a mí me gusta de las películas románticas con fondo porque la verdad es que somos seres humanos rotos y entonces el amor en realidad es la unión de eso de esas dos fallas que finalmente... O sea, que funcionan de alguna manera. Entonces, por eso me gusta. Es una gran película. Beginners, chequenla. No sé ni de quién es. No, tampoco. Bueno, investigamos. Y bueno, creo que eso es todo. Chequenlas. Las recomendaciones que les acabamos de dar es de Mike Mills. Sí. Hizo otra buena él. Ah, la de ¿Cómo en cómo no la hizo él? Sí, la de ¿Cómo en cómo no la hizo él? Y la de 20th Century Women. Ah, es un gran director. Bueno, pues ahí lo tienen. Esas son nuestras recomendaciones de películas infravaloradas. Pongan en los comentarios si están de acuerdo o no con nuestras opiniones y sigan a Noir, síganme a mí, comenten, compartan, suscríbanse a todo lo que tienen que hacer y nos vemos a la próxima en la Cinemafia. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!